En este vídeo amigos veremos los mejores fanarts del QSMP, de las familias del QSMP por el gran evento que tuvimos el día 3 de abril, la huevada del año Increíble Familia miope disfuncional, lindos si si si, llamen al div por favor Y bueno, aquí vemos la familia, no me equivoco, son el Mariana y el SlimeCycle, ¿no? Y su hijito con los lentes, bro, porque ambos llevan lentes, ¿verdad? Pobre Tilín Pasel de 3 leches Bueno, tenemos algunos fanarts de Quackity Dat y papá Yo, mamá, dad y papá Huevitos felices o no, con sus nuevas familias Bueno, eso es que, ¿cómo se verían los huevitos si fueran humanos, no? O algo del estilo Aquí vemos a... A BGT Folis cuidando su huevo del rubio demonio A Leonardo Que buen dibujo, tío No me esperaba esta dubla Y ya me gustan mucho Bueno, hay otro fanart de Vegetta y Folis Me gusta el detalle que ya han puesto las casas de cada uno atrás, ¿no? Aquí está la casa de Vegetta O lo que va quedando en la casa de Vegetta Y por otra parte está el dragón de Folis Que también está quedando genial Creo que ya casi lo terminó ya La historia se está repitiendo No de nuevo Uyuyuy Van a intentar matar al hijo de Spring ¿No? Es Roger que tiene que vengarse Porque Spring eliminó a su gato y a su perro, amigo Ahí está Roger y Heiden, ¿no? Aquí también hay otro dibujo de Roger y Heiden Con el huevo musculoso Otro dibujo Vale, qué guay Es Roger muerto Roger emo Traición ¿De qué hablas? Vamos Que va a empezar el stream Hombres Esta va a ser homo ¡Ah! ¿Me da un besito? No, no, no le des besos a los hombres Esta va a ser homoja o lesbiana Esta no se va a casar con ningún tipo Si se la lleva, se la lleva una mujer o Dios Los hombres sois unos cabrones todos Que me la toque un tío esta Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Que acabo de ver, amigas Otro fanart de Heiden y Roger Otro fanart de Heiden y Roger abajo Madre mía, cuántos fanart se han hecho, eh Dibajando ¿Quién es el de aquí, amigo? Roger Los miopes Familia de Misa Y Filsa Es Roger Pero como el hijo traumado El Luquiti Que trata de no reflejar sus traumas en su hijo Porque quiere ser mejor que ellos Bué Un retexto Otro fanart de Roger y Heiden Dios mío, cuántos fanart se están haciendo de esto Otro fanart Pipi, pipi, pipi La mejor familia Nada, todos sabemos que la mejor familia es la de Folis y Vegetta Por favor, amigo Y Leonardo Que le recuerda mucho a... A Titi Luego él, mira Se hizo canon de golpe Ese... Ese noviazgo, eh Amigos, quiero que me dejen en los comentarios Que pareja les gusta más Y la de Folis y Vegetta O la de Heiden y Roger Que veo muchos... Veo muchos fanart de... De ellos, eh Incluso mucho más que los de... Vegetta y Folis, amigo Es que literal, eh Cada... Cada... No sé, amigo Es que casi todos son de... De ellos, pues, ¿no? Aquí vemos otro de Filsa y de Misa Sinfonía Qué guay Chayanne, el huevo hiperactivo Chayanne, no me acuerdo el hijo de quien era, amigo Tilín y Ramón Tilín es el hijo de Quackity, ¿no? Y Ramón el de Spring ¿Por qué le puso Ramón, amigo? Si se meten con Chayanne Me la meten a mi guata, Fabio Hola Dibujo terminado El ibis y el táctil me tenían mal Espero que les guste No sé cómo poner o enlazar videos Porque soy nueva en esto del Twitter Su hijo está mamado Hay otro de Filsa y Misa Vemos otro de Slay y de Mariana ¿Cuál es Spring? Que ni lo reconozco, bro Otro de Folis y Vegetta Familia Foligeta De Spring Madre mía, es que Oye No han pasado ni 24 horas Desde que empezó el evento Y hay miles y miles de fanarts De las familias del QSMP, ¿eh? Literal, ¿eh? Hay muchos fanarts de las familias del QSMP Madre mía, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Aquí está medio reíto el cabello Pero qué guay, qué guay Están quedando los dibujos, ¿eh? Ahí está otro Con el huevo Madre mía, ¿cuántos dibujos, gente? Literal, ¿eh? Cuando fue Se siente abrumado Por su construcción Va con Vegetta Para buscar inspiración Vegetta termina Rodeándolo En su capa Con tal de darle Cariñito Su buh Sabe que puede ser difícil Por eso le recuerda Lo orgulloso que es De su tiburón Ahora que lo pienso La skin de Folis Que es Entonces, ya Está disfrazado de un tiburón Pero, ¿él qué es? Él Wow Esto también está guay, ¿eh? Esos fanarts Son una locura, amigos La casa de Vegetta Ojo La casa de Vegetta En dibujo Quacky Tiltilín Y bueno Ahí están Madre mía Los fanarts Están guapísimos, ¿eh? Quiero que me digan ¿Cuál es su favorito? Yo Sin duda Mi favorito Debe ser uno De Vegetta y Folis No hay duda de eso Así que ya estaremos Comentando Sin más que decir Nos vemos, amigos Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!